Música 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 Fala la verdad de Sotinamapa porro 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 Mujimachekeila, buen cumachani Todo el mundo, no me copo Molíelo a Ani, wakaroa Todo el mundo, no me copo Molíelo a Ani, wakia Wajima jima lushu Wajima jime koma Alia lawani, wakaroa Wajima jima katata Wajima jime pao Alia lawani, wakia Takumajako poma, aliruwa kowani Kenipelo, imecheke kai Niliira, nilrojo muna po Nilrojo nakala Everole lawani Ninchu wale napia wangalo Nilrojo nakala Nilrojo nakala El perro de wawani Ninchu wale napia wangalo Nilrojo kala jichaino Nenkejaino, nekejaino Nilrojo nakala Nilrojo nakala Nilrojo kala jichaino Nilrojo nakala Nilrojo nakala Nilrojo nakala Nilrojo nakala Wajima jima lushu Wajima jime poma Alia lawani, wakaroa Wajima jima katata Wajima jime pao Alia lawani, wantia Takumajako poma, aliruwa kowani Kenipelo, imecheke kai Niliira, nilrojo muna po Nilrojo nakala El perro de wawani Ninchu wale napia wangalo El perro de wawani Ninchu wale napia wangalo Eles perro de wawani Ninchu wale napia wangalo ¡Gracias!